Música Música No quiero verte bien, te ocupo por poquito, te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. No quiero verte bien, te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento, te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. No quiero verte bien, te vas a arrepentir, pidiendo perdón, pero me a mi corazón, no se fue lo más de ti. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te harás de por ti, a ver si te engañas por ti. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te consola en el mundo, así te vas a arrepentir, ya no tendrás que tragar todo mi sufrimiento. ¡Gracias!